Bienvenidos a la C-Repartida, capítulo 3, estamos aquí de vuelta con esta serie, vamos a ver esta partidaza y es que chicos, os traigo un mazo bastante locochón aquí con reina arquera, gigante esqueleto montapuerco, mazo bastante defensivo pero que claro, al contraataque, ojo que también sorprende, fíjense, mi rival también llevaba a ese gigante esqueleto, esa bruja madre la verdad que supuso un problema en esta partida porque esos burquillos que soltaba, bueno, en plan yo soltaba pues mis tropas y claro, al debilitar mis cartas pues eso, se transformaba en esos burquillos, pero bueno, nosotros íbamos a intentar hacer algo para poder remontar esta partida porque se nos puso un poco complicada, fíjense, mi torre está en 1305 y bueno, vamos a ver como acaba, ahí viene otra vez esa bruja madre, la verdad que fue muy molesta esa carta, yo creo que fue lo peor de esta partida, vamos a ver como, a continuación vamos a tirar ese mini peca que ha sido bastante bueno y ese tronco que ha sido también bastante clave, ahora es cuando se viene la remontada, verán la jugada que voy a hacer, es una jugada bastante locochón aquí al estilo loyal, fíjense, doble gigante esqueleto y vamos a ver ahora ese montapuercos mágico, bueno, digo mágico porque esta jugada es súper épica, eso es, GG, partida, suscribirse. ¡Gracias!